Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estatinas y neuropatía. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero explicarte hoy que ha habido información clínica de estudios clínicos, estudios científicos que ya demostraron que los medicamentos llamados estatinas que se usan tanto para tratar de controlar el colesterol están causando daño al sistema nervioso. Voy un momentito a la pizarra para explicártelo. Si tienes un ser querido que esté tomando medicamentos estatinas, es hora de que lo ayudes a que entiendas que el colesterol no se puede realmente bajar efectivamente con medicamentos. El colesterol se baja cuando uno arregla la dieta, tumba de comer tanto carbohidratos refinados, aplica algo como la dieta 3x1, algo así, algo cuerdo, una forma cuerda de comer como 3 partes de alimentos tipo A de los que adelgazan, 1 cuarta parte de lo que engorda. Cuando usted hace esto, el colesterol baja y siempre baja, siempre baja. O sea no es a veces sí y a veces no es, o sí o sí. Y si usted todavía tiene el colesterol alto, después de usar la dieta 3x1 chequeese la tiroides porque es lo único otro que mantiene el colesterol alto, que la tiroides esté afectada. Pero la realidad es que todo el mundo puede bajar su colesterol a normal. Se lo digo después de haber pasado por más de 200 mil personas que han pasado por los centros NaturalSlim en 8 países. En todos los sitios donde nosotros tenemos NaturalSlim nos llega la gente sobrepeso, obesa, diabética, con colesterol altísimo tomando estatina y tan pronto aprenden cómo comer adecuadamente, cómo reducir los alimentos tipo A que son los que engordan, que son los que suben el colesterol, se acaba el colesterol. Lo que sube el colesterol definitivamente no tiene nada que ver con comer colesterol. Usted se puede comer todo el colesterol que quiera y el colesterol sube y automáticamente el hígado que es el que produce el colesterol empieza a producir menos porque el cuerpo necesita el colesterol para hacer sus células. Sin colesterol no hay vida, sin colesterol no habría cerebro porque el cerebro está casi completamente construido de colesterol. O sea que el colesterol es vital a la existencia, es más el colesterol es la base de las hormonas. El estrógeno que es la hormona femenina que saca los senos que hace a la mujer que tenga menstruación y demás, es hecho de colesterol. La testosterona, que es la hormona masculina que da el deseo sexual y demás, es hecha de colesterol. O sea que todas las hormonas, la gran mayoría son hechas de colesterol. O sea que el colesterol es esencial. Usted lo quiere bajar, use la dieta, aprenda lo correcto, arregle su metabolismo, usted lo va a bajar. No necesita las estatinas. Las estatinas, las demás ventas son estas marcas Lipitor, Lescol, Lescol, Mevacol, Prevachol, Crestol, Socol y Valo. Todas ellas funcionan de la misma forma. Funcionan bloqueando la función de una enzima que trabaja en el hígado que es una enzima que se llama 3-3-Hidroxit-3-Metilglutaril-Cofactor-A-Reductasa. Es una enzima. Una enzima es una proteína que hace algo. Es una enzima que actúa, una sustancia que actúa sobre otra sustancia. Esa enzima es la que produce el colesterol. Pues lo que la farmacéutica encontró era que si podía bloquear esa enzima, pues bloqueaba la producción de colesterol. Pero ese no era el problema. El problema es que la persona está comiendo demasiados carbohidratos refinados, el cuerpo tiene entonces que producir un montón de colesterol para poder almacenar todo eso en forma de grasa, porque sin colesterol no puede hacer tampoco ni siquiera la grasa y el problema la está causando la misma persona. No es cuestión de contar calorías que eso no funciona, es cortar los carbohidratos y usted verá que ese colesterol baja a normal en 30 días o menos, ni siquiera tarda mucho. Entonces la enzima esa que bloquea el medicamento para el colesterol tiene estas siglas que se llaman HMG-COA-Reductasa y se sabe que estos medicamentos ya tienen comprobado que causan dolor o daño muscular, por eso que tienden a hacer daño al músculo del corazón y la persona empieza a sentir dolores musculares y es una de las causas de aumento en diabetes, eso ya está comprobado. Pero hay un nuevo estudio que demostró que las personas que usan estatinas tienen hasta 14 veces más riesgo de tener lo que llaman neuropatía periferal, fíjense. Neuro, neuro quiere decir nervio, patía quiere decir enfermedad, así que una neuropatía es una enfermedad de los nervios, eso es lo que es. Así que la neuropatía periferal va a afectar principalmente la periferia, que es el área fuera del torso, estamos hablando de los brazos, de las manos, de los dedos, de las piernas, inclusive empieza a afectar el área sexual, o sea que básicamente todo el área periferal que está fuera de la periferia, del centro del cuerpo, eso es lo que afecta a las estatinas. Este artículo que se llama Statin Drugs Increase Risk of Peripheral Neuropathy, básicamente lo que dice es, lo que quiere decir en español es que los medicamentos de estatinas aumentan el riesgo de la neuropatía periferal, lo publicó el doctor Geist y se publicó en Medscape Medical News en mayo 14 de 2002. Básicamente desde ahí se sabe que definitivamente cuando usted toma estos medicamentos, en vez de tomar la ruta de mejorar su metabolismo, de aprender cómo funciona, definitivamente está poniendo en peligro su sistema nervioso y como el sistema nervioso es lo que controla todo, cuando usted pone en peligro eso, lo puso en peligro todo. Así que yo le recomiendo, en honor a la verdad, que usted lea el libro El Poder del Metabolismo o vea los episodios de MetabolismoTV, aprenda a comer con la dieta 3x1. Si tiene diabetes o prediabetes, lea, aplique diabetes sin problemas, se consigue en línea hasta digitalmente. Y si quiere entender todavía más, lea ese libro Metabolismo Ultra Poderoso, donde le está explicando las técnicas avanzadas para recobrar el metabolismo. La realidad es que las estatinas no hacen falta. En más de 20 años trabajando en los centros NaturalSlim en distintos países, en 8 países, todos los pacientes, todas las personas que pasan por el sistema NaturalSlim, según empiezan a adelgazar y arreglan su metabolismo, el médico no tiene más remedio que quitarle las estatinas y eso es lo que pasa con todo, no con uno, sino con todo. Así que es seguro que usted no necesita las estatinas si arregla su metabolismo. No se vaya a creer ese cuento, esa mentira de que usted tiene una condición que es hereditaria, ¿me sigue? Siempre que la medicina no entiende algo, le echan la culpa a alguien que no esté, como decir mamá, papá o los abuelos, ¿me sigue? Pero eso no es verdad. Usted verá que si usted arregla su dieta y come adecuadamente y aprende cómo funciona su metabolismo, el colesterol empieza a bajar, a bajar, a bajar hasta que se pone normal y eso lo he visto en más de 200 mil personas que han pasado por el sistema NaturalSlim y no creo que usted vaya a ser la excepción. Así que si quiere salvar a su ser querido, haga lo posible para que esa persona se eduque y empiece a bajar ese colesterol de forma natural sin meter estos medicamentos que están interfiriendo con el sistema nervioso. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.